Ya estamos aquí en vivo muchachos Ya estamos por acá vivos y coleando A ver Déjenme checar algo por acá Estamos abriendo la lista previa Y esperar a ver quienes se aparecen por acá Muchachos ahorita en este en vivo A ver Ay que tonto Listo Dice Matías Ramírez Hola Hola mi buen Matías Ramírez Bienvenido al stream carnalito Bienvenidas a todas las personitas que van llegando al directo Muchachos Vayan poniéndose cómodos Están en su humilde hogar Padres santos Venga muchachos Acomódense Hay lugar Hay lugar en la combi A ver vamos a poner la etiqueta del juego Ah aquí ni siquiera lo he abierto Que tonto Que tonto Que tonto Pero bueno muchachos El día de hoy Ya se la saben Hoy vamos a jugar Este Calutti Mobile Y despuesito de unos Cod Pues vemos que más se juega Ya sé que nos metamos a un T3 Arena Que todavía no me acostumbro a llamarlo así Por ese nombre Pero ahorita vemos que jugamos Pero para empezar Un Calutti Mobile Y que juego sale para jugar El Cod Mobile Llega a Peppa Pig Dejando su poderosimo like No entiendo por qué Elvin se habrá puesto Peppa Pig No entiendo por qué Nos dice que era la cuenta original Pero Con qué objetivo Sebastián Mesa Hola carnalito Bienvenido al stream carnal Ahí va a poner minecraft Que tonto Casi la riego Pero bueno A ver A ver A ver Ah pero creo que aquí si puedo jugar Con la diadema En En el minecraft Ya me di cuenta Que no la puedo No la puedo utilizar Pero aquí si se puede usar Más que nada Para que me dejan Un poquito más claro Kevin AG Gracias por tu poderosimo like carnalito Bienvenido al stream Bienvenido Creo que ya me escuchan por acá Pero bueno A ver Déjenme Hago esto para atrás Ahora sí que pues Sean bienvenidos A su humilde hogar Espero que se esté bien ahí El cuadro de la cámara Como que presiento Que hay que bajarlo un poquito más Pero mientras lo dejo así Es que me querían robar mi cuenta ¿Es en serio carnal? Nah pues que mala onda papu Nah pues que bueno Que si le cambiases este El nombre Para que no pasara nada malo Por cierto Te hago un aviso Más que nada Porque tú eres uno De los que juega mucho Minecraft Aquí con nosotros Manuel Schiab Y Sebastián Mesa Gracias por sus poderosos Y los likes Te hago un aviso No sé si quieras participar Es decisión propia No es así como que Yo te estoy amenazando Y lo vas a hacer A la de Jack ¿Qué es lo que te tengo De propuesta Para el Minecraft? Daniel licenciado Gracias por tu poder Le decimos like Te agradezco ese apoyo Mira La situación es la siguiente Que un amigo En Manuel Schiab Hola saluditos carnal Saluditos La situación es la siguiente Anahí y yo Estamos limpiando Una ciudad del guarden Porque desde hace mucho tiempo Ella me viene diciendo Que quiere una ciudad del guarden Para ella solita O sea Se hace cuenta Que quiere Pues tener Pues la ciudad del guarden Pero hace cuenta Que si tú vas a una ciudad del guarden Vas a verla Que está así como que Sin Como que las construcciones Mochas O que les faltan pedazos O les faltan partes ¿Qué es lo que queremos? Andamos buscando gente Que nos quieran ayudar A limpiar todo lo verde Si te das cuenta Que hay unos bloquecitos Así como la experiencia Estamos buscando gente Que nos ayude a limpiar Todo eso Lo del verde Y a conseguir material Obviamente yo voy a pagarles Con diamantes en el Minecraft Pero este Digo Si tú quieres Si quieres ayudarnos A limpiar la ciudad del guarden Porque si está muy grande La que elegimos Lo que voy a dar Son diamantes Si gustan Más que nada Para que Abramos campo Y pues limpieza En todos los lugares Que se pueda ¿No? De hecho Hemos estado jugando Pues ayer Y hoy en la mañana Limpiando ahí la zona Y si es bastante O sea A veces nos falta un chingo Pero Si pero digo Que mejor libros ¿Tú quisieras mejor libros? Pues si quieres Te puedo pagar con libros Depende de cuales quieras Y pues ya te lo suelto ¿No? Me refiero en depender Porque si me dices La lo quiero 20 libros No pues ahí sí Es como de Espérate joven ¿No? ¿Cómo crees? Pero pues a lo mejor Si te puedo soltar A uno que otro libro Que necesites Como Fortuna Reparación Irrompibilidad Ese toque de seda El que tú busques Si quieres Te lo puedo soltar Pero más que nada Nosotros estamos buscando Quienes nos puedan ayudar A limpiar esa zona Porque Créeme que estuve jugando Un buen rato anoche Me faltó un chingo Y me falta un chingo Todavía hoy Pero digo Más que nada Por si quieren jugar Aquí un ratito Pues este Pues entre todos Limpiar esa ciudad Del guardia ¿No? Ella se está encargando De reconstruir todo Yo le estoy trayendo Material Pero igual No puedo estar trayendo Y no puedo estar Limpiando ¿No? Entonces este Pues es un trabajo Muy duro para dos Dice Porque ayer estaba Encantado mi espada Y mi pico Ando buscando Para mi armadura Ah pues si No hay problema Si quieres Si quieres Te puedo pagar Con libros encantados Todavía no estoy Muy seguro De cuánto Les voy a pagar Pero como Como que pensaba Tal vez Tal vez Un diamante Por hora Ah no es cierto Un diamantito Por hora No no es cierto No es pa' tanto No es pa' tanto Dice Por aquí Pero bueno Más que nada Ese es ese aviso Que te doy a ti Se lo voy a dar A el de Mamaguchi A el Smirky Y los que quieran Apoyar pues para Limpiar esa zona Me das tu número Mi número De que De Whatsapp No carnal Dice Si pero Ayudarte Con lo que pueda Si carnalito Ya sea que tu limpies Mira Yo estuve limpiando Toda esa zona Me falta un chingo Te digo Llegué hasta el nivel 50 O sea también Tienen ventaja Ustedes Porque se pueden Subir de experiencia Rápido Segunda cosa Mientras voy quitando Los escombros Estos verdes Que te digo Del guarden Salen diamantes De vez en cuando O sea también Si encuentras tus diamantes Ahí pues llávatelos O sea no hay así como que Ey eso es mío No Si te encuentras ahí Pues llávatelo Pero Si Nosotros te pedimos Como Piedra oscura O Ladrillo de piedra O cosas así Muy sencillas Pues con eso Si nos puedes ayudar Igual No vas a ser el único No vas a ser el único O sea Hay más este Eso se lo voy a proponer A más personas Para que pues No toda la chinga Te la lleves tú solo Dice Si porque Para el filo de mi espada Necesito 19 experiencia Ve pues ahí podrás sacar Toda la experiencia Que te falta Toda la que necesites Ojo Tú puedes bajar a la ciudad Donde estamos limpiando Puedes caminar Por donde tú quieras Tranquilo Ya me encargué De quitar todos los aulladores Los Los Hay como se llaman Los estos Bueno Los aulladores Los chilladores Y El El bloque ese Que genera Toda esa porquería Ya me encargué De quitar Todo posible Objeto Que puede invocar A don maestro Más que nada Para que pues Caminen sobre la La ciudad Así tranquilo Sin miedo Así de que No es que me va a aparecer El guarden Me va a matar No eso ya se quitó Porque ese wey No se tiene que aparecer Dame 100 diamantes Por minuto Nah Pides mucho papito Pides mucho Primita Hola bienvenida Al stream Gracias por tu poderosima Reacción Pides mucho carnal Pero bueno Ese es el aviso Que te paso a ti Primita Elvin lo tenemos Para el apoyo Dice que se acepta El pago de un diamante Por hora Entonces Pues me agradó Este muchacho Que se Se puso A las condiciones De que Un diamantito Por hora Está muy bien Eh Francisco Rodríguez Dice Hola Lalo Hola mi buen Francisco Rodríguez Bienvenido al stream ¿Y quiénes son A los que les puedo Ofrecer este Este apoyo Que pueden dar Eh Luciano Luego podría Así como que Cooperar poquito Pero viene cada Mil años Igual el El otro Carnalito Que es este Pues Apoye Dice ¿Puedes convencer La gente Para que nos ayude En la ciudad Así hago videos Eh Convencí a Elvin A Elvin Le voy a pagar Con libros Encantados Yo pensaba Darle diamantes Pero lo voy a pagar Por este Con libros Encantados Y pues obviamente Que se lleve la experiencia Que encuentra ahí ¿No? Francisco Rodríguez Gracias por ese like Un diamante Me voy a la mina Y en una hora Saco más diamantes De lo que me vas a dar Del progreso De la ciudad Del guarden Si 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 Podría hacer videos Pero si convencía A Elvin Dice que el si se anima Pero el quisiera Libros encantados Entonces pues Lo que el busque Y lo que el necesite Pues ahí le entrego yo Lo malo De la mamaguchi Es que creo que ahorita Tiene mucho Pues está muy apretado Con las clases Y ese güey Luego se ayuda Sin cobrar ¿Qué digo? ¿Digo qué? Así que pues F El de mamaguchi Siento que si hubiera sido De gran ayuda Pero pues Ni modo ¿No? X-Ray Report Report Anticipado ¿Eh? ¿Puedo jugar Minecraft Contigo? Mi buen Sebastián Mesa Si te veo que eres Muy activo aquí en la página Te permito la entrada Al mundo El mundo solamente Es para puro seguidor Activo de la página Y aunque no lo creas El mundo es para 10 personas Y nos hemos llenado A veces Y ha quedado gente Esperando Pero bueno Me voy poniendo Mis calcetines Si alguien quiere jugar Caluti Mobile Puede jugar Pueden jugar Muchachos Voy a estar jugando Una horita Aproximadamente El Con Mobile Y después me voy a pasar Al T3 Arena Y despuesito Me suicido en directo ¿Va? Dice Puedo jugar contigo Acal Si Francisco Agregame carnal Te espero si quieres Te espero No hay problema Digo si quieres Si no pues F Jugaría primo pero Sos muy piedra Sos muy piedra No soy muy piedra ¿Qué te está pasando? ¿Ve? Ok espérate Porfa yo te espero Oye pero La ciudad que es Nuestra montañota La que está ahí en la aldea Esa No Es una que está Un poquito más retirada Hace cuenta que Donde está la casa de Anaí La gigantesca La enorme de madera Un poquito para atrás Hay una montaña de nieve Es por esa zona Como que por esa zona Hay una cueva Y allá abajo Hay otra ciudad Del Warden Es la que vamos a reparar Que por cierto Tanto la primera ciudad Y la segunda Que te comenté yo Para algunos materiales La tuve que desmantelar O sea la tuve que Estarle saqueando Todos los materiales Para que la otra Estuviera más chida Perdón primito Estoy en estos días Que me agarra la bipolaridad No te preocupes Tú dale primita Tú dale De todas maneras Ya sabes muy bien Tú dices una cosita Y pues acá nos reímos Y acá pues nos divertimos A lo máximo La guasa El chisme El cotorreo Y todo este relajo Pero tú tranquila Ratero Es que no mal Tenía que buscar Los de estos Ya me está invitando A este carnal Déjenlo invito yo Véngase papu Juguemos mientras Este aquí con este carnal Misión terrestre Ah caray Que es eso Bueno no voy a jugar Eso mientras Vamos a jugar Las normales Que es duelo Por equipos Uno para calentar Un poquito Y después Vamos aumentándole Eso también Lo pueden hacer Este elvin Si nosotros Llegamos a necesitar Algún material Como alguna roca Vete a otras ciudades Del guarden Y este Y desmádrala Sácale todo Para que esta quede Perfecta Ay cancelado 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 Ay elvin Te vi conectado Ya no alcancé A cancelar Me das tu número Mi nombre de whatsapp No se lo he pasado A nadie Nunca en mi vida Así que pues No te lo puedo pasar Carnalito Pero primito Tú les dijiste Que solo tienen que Sacar las paredes Y los muros Si Les dije que nada más Saquen La cosa verde Eso del guarden Y que si se necesita Algún este material Que nosotros Se los pedimos Se lo pedimos Para que lo busquen O sea también les dije Que pues buscaran Así como que material Pero dejas la invitación No solo cuando Estemos jugando Entre todos Eh de preferencia Solamente cuando Estemos jugando todos Yo te lo paso Sebastián Ey Ay la diadema Me va a estorbar Como voy a hacer El quiz cop Ah si me va a estorbar A ver Dejen mover ese botón De disparo Un poquito más abajo Para que no me estorbe Porque si me está estorbando Más que nada Ustedes no lo pueden ver Pero Aquí la diadema Me está estorbando Para hacer quiz cop Entonces así lo voy a poner Para que aquí Peguemos el tiro Dice ok Si de preferencia Cuando Este Estemos en directo Porque siento que Si lo dejamos abierto Pueden pasar cosas Que igual Elvin Hasta el momento Creo que ya no he tenido Ningún pedo contigo Espero que Siga así la situación Y tal vez A lo mejor Te lo puedo Dejar abierto El mundo Tal vez Primito ya sé Que estás enojado Por ser piedrita Pero por qué Te desquitas Con los Auriculares No No estoy enojado Y no me desquito Cosas Trino Tu casa Es broma No No estoy enojado Nomás Si que he perdido La práctica Con el quiz cop Ay si Si te pegué bien Ah es que No estoy disparando Dice Ya casi tengo Mi escopeta de oro La chiquita No disparo A veces Ahí está ¿Y por qué le falta El lado derecho Entonces? No Así son Así son No crees que Pues este La rompí O algo así Así nada más son Son nada más De una orejita Que hay sus pros Hay sus Sus pros Y sus contra Lo bueno Es que Siendo de una sola oreja No les grito Porque yo normalmente Cuando utilizo así Los audífonos Los dos Si parece que Les estoy gritando Pero Lo malo Es que cuando Si necesito Los dos audífonos Pues solamente es uno ¿Cómo para qué? Porque si yo llegara A comprar el Five Nights El cuatro Voy a necesitar Forza solamente Unos audífonos De dos O sea No de una sola oreja No hombre Lalito Si que has manqueado Últimamente O se los robaste A los de la empresa Telefónica No No se los robé Escopeta La que siempre uso Ah entonces Es la que yo pensaba Cruz Dice El franco Es el que uso Puro kill Dice el buen Cruz Ok Bienvenido al stream Mi buen Cruz Solecito Yo utilizo un poco De todo Pero me gusta mucho La sniper Que manco No mientan Esos auriculares Están hechos Ah No 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 Ya vamos a empezar Con la Aca A ver Dejen Invito a Elvin Porque ya estaba listo Para que lo invitara Y la empecé No me espere No me espere Cámara Lalito Te tenías que esperar Poquito A ver Invitemos al Elvin Si alguien más quiere jugar Me avisa Para que podamos jugar Bien Creo que era ese Dice Yo no he jugado Partidas igualadas Por lo mismo He estado mejorando Armas Hablando de mejorar Armas Déjenme revisar Rápidamente Muchachos Permítanme tantito Porfa Yo sé que ustedes Son bien chidos Bien chingones Si me esperan Y quiero revisar Que camuflajes Me faltan Para la kilo Porque si me gustaría Tenerla en oro Acá dice camuflajes A ver Me faltan Estos de reptil Estos como se sacan Mata 5 enemigos Sin accesorios Ok Entonces hay que ponernos Una kilo Sin accesorios Podemos echar a perder esta Es que a mi me gustaría Ser también en oro Equipar rápido Y así solita Así Desnuda la arma Él me lleva la fregada Siempre cuando ya la voy a empezar Siempre veo que alguien más Se conecta ¿Jugas Free Fire O lo has jugado? Si lo he jugado Carnal Pero Actualmente Yo ya no lo juego El Free Fire Más que nada Por motivos personales Yo ya no juego El Free Primito ¿Qué hacías Con el Bando Neon Esta mañana Pobre Daniel No ¿Cómo va Buen Lalo? Bienvenido Nacho Vamos bien Y todo tranquilo Carnal Cruz Gracias por tu Podrísimo like ¿Has jugado Free Fire? No Si lo he jugado Pero tiene mucho tiempo Que no lo juego Yo esa misión Estoy haciendo Ok Vamos a darle Porque no se une Lalo me tengo que ir Mira Ya la empecé Pero si quieres salirte De la partida Tu salte carnal No pasa nada Digo De todas maneras Son partidas Normales No es como si Perdiéramos nivel O algo así O sea Si quieres Ya salte del juego Pero yo Yo me quedo Pensando algo Primita Al principio Decías Daniel ¿Qué le estás Haciendo a Lalo? Y después Lalo ¿Qué le estás Haciendo a Daniel? Y me cambiaste Los papeles Yo no era ese Después de esta Ok Me cambió El terreno Nacho ¿Te gustaría Ayudarnos a limpiar Una ciudad Del guarden? Obviamente Cuando esté en directo Del minecraft Más que nada Estoy buscando gente Que nos ayude A limpiar Una zona Del guarden Para que Pues uno pueda Porque la primita Quiere una ciudad Entonces más que nada Ese es el objetivo Ayudarla Para que Pues Tenga Su ciudad Del guarden Así muy limpiecita Y muy Y muy bonita Pero ojo Yo les voy a pagar ¿Saben qué? No me agrada mucho Usar esta cosa Pero la voy a activar Porque si me Molesta ahorita La diadema Voy a activarme El ayuda De apuntar Tantito Más que nada Porque si quiero Jugar normal Quiero así nomás Ir caminando Y es que con este Me matan Aún así No sé cuando Se pusieron a cantar Con Daniel y Ribay Era otra cosa ¡Ey! Nomás que piedra Entonces más que nada Es eso carnal Si nos Quieres ayudar A limpiar Una zona del guarden Nomás es quitar Todos los No sé si has visto Unos cubos verdes Que es experiencia Lo que buscamos Es quitar esa mugre Bien hecho Es el esclavo Trabaja gratis ¡Ey! Yo no soy el esclavo No más Ah no Bien hecho Es el esclavo Que trabaja gratis Ah ok 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 Ah claro que ayudo Y el guarden Es lo que le decía Lelvin hace rato Muchachos ¿Ustedes sin miedo? Sin miedo Muchachos Pueden caminar Ahí a esa zona Porque yo quité Todas las invocaciones Del guarden No sé si No se les va a invocar No me estoy bien Piedra No pero ya no hay que matarlo Porque no hay forma En la que se invoque Le quité los chilladores Para que no pueda invocarse Que leí rápido A la primita Pensé que me estaba diciendo A mi que yo era El esclavo Pero no ya Ya la leí Bueno sería Elvin Nacho Y pues a ver Quien más se quiere unir Dice yo siempre juego Con escopeta O franco Puro a la cabeza Ah muy bien Mi buen Cruz Si quieres jugar Agrégame Me encuentro como Lalo Super XZ Y te invitamos Digo ahorita Estoy jugando Con la ayuda De apuntar Más que nada Para agarrar Pues de alguna forma Más o menos El teléfono Pulsemos este canal Porque dice que ya se iba No sé si Frost Prime Quiera jugar Eso espero No no se unió Pues mientras Tú y yo Elvin Ya esta vez No la voy a manquear Y vamos a ponernos Ahora punto caliente Porque luego En ese modo de juego Pues matamos más Yo realmente quiero hacer una serie De reconstrucción de la ciudad del guarden Y hacer varios videos Calculo que quedará reparada Y bien La ciudad En tres semanas Serías Con un total De cincuenta videos Ah no me va a estar Muy padre eso Me llama Me llamo Nuko HR Ok Ahorita a ver Si te busco Cincuenta videitos Si estaría muy padre Sin accesorios La kilo se tarda mucho En matar Más de lo normal Más de lo normal O bueno O tengo una mala puntería También Tú eras el noble No el esclavo Ya subiste de categoría Eso me parece muy bien Ya ven muchachos Tarde o temprano Se puede subir de categoría ¿Cómo se llamará Tu serie Anita Y los esclavos Ani Y sus Y sus gatos No se crean Dice Soy heroico Lalo ¿Por qué tus audífonos Solo tienen un lado De tapón? Porque así son Estos audífonos No piensen Que me los robé De algún lugar No piensen Que se me rompieron O no piensen Que yo del enojo Los rompí No Así son Así son Los audífonos Y cuando termine La serie Vamos a continuar Con la novela Lalo contra la pared Ey Oye Yo como que No me dan ganas De continuar Con esa Con Con esa novela Pero si no hay de otra Ay si es cierto No se si Ah no Pero ahorita Ya no importa Ya les iba a decir No se si estoy tapando El micrófono De la bocina Pero no Pues Les estoy hablando Por acá Por este de acá Que tonto Yo todavía Preocupado Así como No más El audio del juego O el audio De mi voz Dice por aquí Hola mi fiel amigo Volví después de mucho tiempo Dice José Bienvenido mi buen José O en la feria del pueblo ¿Cómo que en la feria del pueblo? José Yez Te agradezco por compartirlo en vivo Si es cierto Ya me acordé de ti Siempre compartías un chingo No Nacho No Nacho Él se lo robó De los De la empresa telefónica No No me robé nada Y de hecho En una empresa telefónica No utilizan de una solamente oreja Utilizan de dos orejas Y están un poco medio feos Y medio incómodos Se los digo por experiencia Movistar No 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 Ay no te vi Gracias mi buen José Por utilizar los comandos Tienes Instagram Si tengo Instagram Casi en todas las redes sociales Estoy como LaloSuperXD Más que nada Porque me ganaron el nombre De LaloSuper Solamente me quedé con el de Facebook Y así poquitas redes sociales Pero en casi en todas Estoy como LaloSuperXD TikTok Instagram Twitter YouTube Facebook Twitch Más que nada Pero bueno Ya no voy a decir más plataformas Porque si no aquí Face Se pone de quinceañera Oye mi buen Elvin Como que ya perdimos otra vez Uy Se chingó a dos de un tiro Viene la remontada Casi me matan Remontada Hagan la última kill Eso Si remontamos Lalo No te quedaría mejor Los audífonos Con cable Los de celular Sinceramente no Porque como les estoy hablando Desde acá Luego los de celular Como que no sigue muy bien El micrófono De hecho Aunque no lo creas Estos son Aunque están así La mitad de la oreja Son unos HyperX Y se trata PIXI Remontada Carnal Esos también Tienen micrófono Les estoy hablando Por acá Ah bueno Si hablas de los de celular Si sé que tienen micro Pero están un poquito Medio horribles No me gusta mucho Como sube el micrófono ahí Sube como si tronara La bocina Y no me agrada mucho Dice Santiago Épico Creo que el Elvin Ya está listo Pero déjame revisar Padre Santo Que es lo que me falta Y que tienen Esos audífonos Que usan La marca Es mamalona Se supone Que los HyperX Si Digo No es la gran marca Yo digo Pero pues al menos Si es una buena Si es algo bueno Aunque todavía Lo tengo que usar Un buen rato Así sin accesorios Oigan Por cierto Creo que los voy Voy a tener que sacar Porque no Ah no Olvídalo No los voy a sacar Si No es que sea la marca Pero pues Se oye bien Venga muchachos Y por qué no los usas Cuando juegas Otros juegos Eh Porque apenas Los empecé a utilizar Desde ayer Desde ayer Empezamos a jugar Con ellos Hay no lo que no los usas Hay no más Están un poquito más Madre Ay si es cierto No buscamos a cruz No lo busqué Le dije que lo iba a buscar Para agregarlo Y ya ni siquiera lo hice Ahora entiendo Por qué me decían Muchas veces Que nunca utilizar Este botón Más que nada Porque como que Se tarda mucho En apuntar Y si es el apuntado Así normal Apuntas más rápido Vean O sea Cómo se ve el movimiento Así de lento Ya casi Fun O sea un poquitito Más rápido Lo único malo Es que tienes que tener Un control de Apuntar y disparar Al mismo tiempo Algo así Primito Hoy si me divertí En el stream De esta mañana Si no más Estuvo muy chistoso Cada vez que iba Sacando uno nuevo Hacía cada ratito Así me quedaba Así como de No más Ya no más Me quedaba esperando Así de Y ahora con qué video Nos vas a salir Hijo de su madre No usas mando No Juego con los dedos De hecho Caluti Mobile Es uno de los principales Juegos que yo no recomiendo Que lo jueguen con control Porque Se ve Bien asquerosísimo O sea Toda la movilidad Es horrible Yo no lo recomiendo No sé para qué demonios Metieron eso De conexión Del control de play 5 Y el Xbox One Si realmente Es una conexión Pésima Y ya tengo más Para pasarte Ah no más Va 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 Más que nada Nacho La sensibilidad Está asquerosa Entonces no te mueves Nada O sea Supongamos que el control Si se conecta Los botones Están normal Pero la sensibilidad Aunque le subas Todo a tope Se mueve bien Horrible Y siempre Tienes un retraso Es mejor Jugar que Al ultimo Bail Desde un emulador De computadora Ahí si puedes Meterle un mando Y no tienes Tanto pedo Creo que Así lo juega Al omibet Y una vez Así lo jugó El Santiago Quite De todas maneras Ya ganamos No creo que Nos dieran La remontada Como la hicimos Nosotros Hace rato Ay que tonto Oigan Alguno de ustedes Llegó a jugar Un juego Que se llamaba Los Sims Que era así Como que Haces tu familia Y todo ese relajo Primito Siento que hoy Te vas a llevar Todas las MEPs A ver Más que nada Quiero pasarles El dato Que creo Déjenme revisar Y si si Ahorita les confirmo Después en la noche Creo que lo andan Regalando por Epic Games La Epic Games Store Creo que andan Regalando los Sims 4 Entonces por si Alguien este Juega en computadora Y si alguna vez Jugaron los Sims Lo pueden descargar Ahorita gratis Camilo Prada Hola mi buen Lalo ¿Quién anda Camilo? Bienvenido al stream Oiga Camilo Tenemos otra Situación Tengo otra Situación Contigo Los Sims Eh no Es sin la P Nacho Es sin la P Es sin la P Haz de cuenta Que es un juego Donde tu creas A tu familia A tu personaje Empiezas a jugar En este mundo Y Pues vas creciendo A sus parejas Y todo ese relajo Está medio cagado ¿No? Bueno Está chistoso Porque una vez Este Generé a toda mi familia Eh Y pues estaba medio cagado Como iban pasando Las cosas ¿No? Dice Santiago Si lo están regalando Ah mira Si lo están regalando Pero bueno Si alguien Juega a Sims O lo llevo a jugar Y le gustaría tenerlo gratis Está en la Epic Games Store Para que pues lo descarguen Gratuito Digo Supongamos que no tienes Una computadora buena Ahorita Supongamos que tu no eres Así como que Oye Yo tengo así como que Pues yo no tengo Una PC para jugar No te preocupes Tú cómpralo Una así O sea Métete a la Epic Games Canjea el juego Y en un futuro Si consigues una buena computadora Ya lo vas a tener gratis De por vida O sea Es como yo Yo no tengo una buena computadora Pero mientras en computadora Ya tengo canjeado el GTA V Cuando lo dieron El de Albaid Online Los Tomb Raider O sea Ya tengo así como que Mi lista de juegos gratis Que fui reclamando Porque pues los van regalando ¿Cuál es la situación? Dice Me voy a la Mongoose Primito Chao Pérame primita Pérame poquito Ja 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 Yo quiero también jugar Ja 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 Mira Camilo La situación es la siguiente Carla Nada más me dieron El GTA V Si el GTA V Ya lo regalaron La situación Es que yo te di Una instrucción específica Y al parecer Haces lo que tú Quieras Al parecer Haces lo que tú quieres Te dije Mira No puedo dejarte Vivir en ese terreno Que aplanaste Pero Te puedo dejar acá Te dije Mira Solamente hay que quitar Esas dos casas Esas dos construcciones Ahí medio feas Y pedorras Y tapar esos hoyos Y quédate con ese terreno Porque ya está aplanado Creo que me entendiste Es que te dije Apláname más El terreno más grande Porque quiero que esté Hace un pinche tapetote Ahí en el mundo Carnal Yo sinceramente No sé si vas a ocupar Todo el espacio Pero mi idea Era solamente O sea Me dices Que no ibas a hacer Tu subterráneo Que es solamente Una casa Y dije Pues bueno Hay que la hagan Ese espacio Yo digo Que si cabe Pero te pusiste Aplanar Lo que hiciste Allá Ahora acá Y me quedas Como de What Se supone Que ya no tenía Que aplanar Entonces Mira Más te vale Más te vale Que si ocupes Todo ese terreno Pero bueno La cosa va a estar En la siguiente Y te lo voy a decir Si de claro Yo ya me di Cuanto espacio Dejaste Yo vuelvo a ir Y aplanaste Más Y ya te vas Porque O sea Ya estuvo O sea No sé Que es lo que Vayas a construir Ahí O que yo Pero me volviste A hacer el aplanado Que allá No quería Me lo haces Acá Y me quedas Como de No me ha Que rollo Otra vez Ahora sí Que cuando juguemos Ya no te puedes Expandir Ese espacio Y ya está ahí Jugamos Among Us Nada mentira Me voy al GTA V A rolear El Among Us Si lo voy a jugar Pero a ver Se puede más Al ratito Muchachos Nada más te pido eso Que pues ya no te expandas Así como ya lo dejaste Pues ahí construye Pero pues sí Espero que al menos Llenes tu terreno Porque Si me haces una casita Así de tierra Como luego Bueno tú nunca has hecho Una casa de tierra Pero algunos Como luego tienen Acá en la cabeza Que hacen ahí Sus casas de tierra Todas bien horribles O sea que sea muy chiquitita Pues iba a ser así como De nada más Tanto terreno Para nada Si está medio difícil Matar con eso Con llamada Si se puede Si Letras Japonesas Falwells Pro Hola Bienvenido al stream Gracias por esa Poderosima reacción Se me olvidó Que letras eran esas Carnal Me lo dijiste La otra vez Pero ya se me olvidó Te ocupaste Con la palabra Comodín Ey Es que cositas Que me vas enseñando Las voy a utilizar Aquí también Que bueno Cuando yo diga una cosa Voy a decir Acá Pero cuando me vean Enojado Así muy cabrón Que eso nunca ha pasado Creo hasta el momento Pero así O sea Me refiero Que yo les diga Yo les diga una grosería Así pero bien machín Así bien Van a decir Uy Lalo Cuando no dices una grosería Bien machín Bueno en vez de decirles Acá les voy a decir Nada más la voy a decir Una vez Porque pues Si no van a decir Lalo pelado Les voy a decir Que tienes mierda En la cabeza Que pedo Ay que bonito Lagazo Lalo cuando me Entregaste El terreno Había muchos túneles Que creo que Eran del dueño anterior Y también como Dos túneles Bajo De mi terreno Mira Esos túneles Carnal Eran túneles De Andrés Abreu No sé si ya te pusiste A revisarlos Si quieres los puedes ver Son túneles De X-Rate O sea Obviamente Este Yo ya sabía De esos túneles Por eso Andrés Se fue de la serie Bueno Yo nomás lo castigué Pero pensó que Le di el van De la serie Y pues ya dejó De estar aquí Entonces este Yo lo castigué Veinte días Porque lo negaba Creo que si lo negó ¿No? Y ya nunca volvió Yo creo que pensó Que le di el van De por vida Porque después Se quiso unir Yo lo expulcé Le dije Estás castigado No te puedes unir Y pues como que Si lo entendió Así como que Ah ya me baneó Ya no lo regresó Ya no volvió Ucraniano Ah ok Ucraniano Es lo mismo Solo que la palabra Es más larga Bueno Bueno si pero No suena tan Así tan fuerte Como acá Si pero Puedes revisarlo Si quieres Y son túneles De X-Raid Y si Después que le di El castigo Ya me dice Es que no lo quise Confirmar Porque sentí Que me ibas a sacar De la serie No Puse el suelito Se fue Jesús Oviedo Dice Hola Lalo Hola mi buen Jesús Oviedo Bienvenido Al Swimpapu Eh Cuántas me faltan Muchachos Tiro mi kilo De oro Cada vez menos Cuánto es lo máximo Para concentrarme 80 Ok También me falta Un chingo Pensé que me faltaban Como 20 O algo así Ya soy fan destacado Si Es lo que estoy viendo A muchas personas Ya les empezaron a llegar Las insignias De fan destacado Y eso está muy padre ¿Por qué Lomi Siempre dice Que soy jaquera? Ah Nomás lo dice Para molestar Nomás lo dice Para molestar Está loquito No le hagas caso Es que a veces Como que se le salen Los hilos De la cabeza Y pues Luego como que Habla Pues tonterías Son cosas Que un día Esto ya me tiene harto Un día esto Lo va a sacar La pincha Ya me tiene harto Dice Alguien sabe Cuántos discos Hay en minecraft Los estoy recolectando Para el logro Mira yo tengo Mira yo tengo Yo tengo bastantes No los regalo Porque pues Más que nada Son más de De la De la primita Que míos Porque pues Ella es la que tiene La caja musical Yo le conseguí los discos Y todo ese relajo Pero no sabría Pero no sabría Cuántos son El que me costó Trabajo de conseguir Y siento que fue Por suerte Fue el de Que un esqueleto Mate a un creeper Cuando lo tumbaron Dije Ah que pedo Que suerte Haber conseguido Ese disco Sass Impaca Quieres o no Quieres que sea Fan destacado Si Si sean fan destacados Si no quisiera Yo se los puedo quitar Pero no Siempre Siempre sean Fan destacados Hoy en la mañana Estuve a punto De hacer algo Muchachos Pero no supe Si si hacerlo Eh Quien da Santiago Castillo Bienvenido al stream Se los cuento O O mejor lo cuento En Twitch Es que Si lo cuento Aquí en Face Puedo ponerme En En números rojos Así como que Se entere Dicha persona Y no lo puede hacer Pero estuve a punto De hacer algo Hace ratito Bueno Que ni era en la mañana Más bien ya era Como en la tardecita Cuando me metí A limpiar Este Ahí en la ciudad Del guarden Dije Si lo hago Fue muy tentador Ahora si Llegases a tiempo Mi buen Santiago Siempre cuando llegas Este Ya casi voy a acabar O algo así Por el estilo Y pensar Y pensar que yo Antes mataba Así muchachos Con el botón De ayuda Ya más que nada Lo hago para no Mover la cámara Y todo ese relajo Mover la cámara Nada más vi que ahí me marcó No, mató a mi perro ¿Para Navidad vas a transmitir Vestido de Papá Noel o de Reno? No No creo, primita De hecho, en Navidad Yo siento que el en vivo va a ser muy corto Pero yo creo que si les hago un en vivo En Navidad Ahí está el MP, una vez más Una vez más, señores Es que aquí somos unos cracks Y es que mira Si quisiera vestirme de algo Tendría que pedirlo desde ahorita Va, qué aburrido Es que mira Para Halloween O bueno, para Día de Muertos Y toda esa jalada Fue que pedí esta máscara por Internet Por una tienda china Sería que me diera Así como que una revisar Así que me encuentro de interesante Y a ver qué me pudiera pedir Tengo muchas ganas Dice Piedra Ah, huevos Tengo muchas ganas De pedirme Una de esas Botargas Que son como de inflable De dinosaurio No sé por qué me dan ganas Pero yo no podría Siento que hacer un en vivo así O bueno Al menos para ser un papurecino Pero como que es lo que más Tengo ganas de hacer Entonces en la morada ¿Seguirás jugando después? Eh, tal vez Tal vez Puede que tal vez ¿Eh? ¿Por qué vibro a mi teléfono? ¿Qué notificaciones llegan? Ah, alguien empezó en vivo ¿Quién? ¿Quién sabe? Ya nada más que le he listo Frost Prime Y le damos De hecho que ahora que lo recuerdo Es mi primera vez que hago así Como que interacciones en el en vivo Con disfraces Que bueno, eso no es un disfraz al 100 Pero Nunca me había puesto así a pensar Así como que Les hago un en vivo con máscara O algo así Porque hace un año Eh Cuando era así Tiempo de Navidad No hice nada de eso Venga Nocta A darle Siente que te da el juego, ¿verdad? Eh, verde Ah, no Pero creo que casi, ¿no? Ah, sí Es que acá no le di actualizar Y por eso no sale Bueno, siempre hay una primera vez Hijo de su madre Tenemos un insano Con su arma acá bien rota Así bien chida A ver A ver Con permiso Con permiso Ah, maldita sea Y qué campero Con la locus Otra vez este güey Yo no veo su skin de su arma Porque pues yo no la descargo Pero Ese güey caga varo Van a decir ¿Y cómo lo sabes? ¿Lo has visto cagar? No, no lo he visto Pero Simplemente para que tenga una de esas skins Es que son de skins de ruleta De esas bien carísimas Entonces este Quien la tenga Pues bueno Primito Ponle el video de los insanos Ah, ahorita lo pongo Lalo Una pregunta Donde ya planeé Donde está el muro Le pongo piedra negra Siguiendo el patrón de la muralla Eh Si se puede Sí O sea Si quieres Darle así el corte parejo De la muralla Si quieres Sí Pero más que nada Que Que tenga la misma decoración ¿No? Pero Si toca la tierra Igual pues no pasa nada Quítate Quítate Campero Sí Para que sigan diciendo Que son insanos Si tú haces jalada Ahí viene ese güey Eh Toma Un pinche dropshot Ay cabrón Creo que es este de acá Me equivoqué de persona Ah Ahí el Frost Prime Sacándose la El enjambre Que sí es cierto Nomás no me lo equipo yo Quítate Ah maldita sea Quinta a quien me ayuda con uno No me lleva Ahí está Venga Venga muchachos Yo me hago una pregunta Siempre que juego acá Lo último bail Pero nunca lo voy a decir Los voy a dejar con la curiosidad Pero No sé Es respecto con los que juego Siempre tengo esa pregunta En mi cabeza Pero pues bueno Cosas de la vida Nomás el Elvin Está quedando en tercer lugar Creo que ahora sí Literal Él sí Él sí comentaría de Soy Estoy de manco O algo así dice ¿Qué me falta? Ah ya Casi casi ya Ya muy poquito Dos camuflajes más Y ya Lalo Esto no me ayuda Se termina muy rápido ¿Qué quieres jugar? ¿Dominio? ¿O qué Sientes que es más rápido? ¿Qué es más rápido? ¿Qué es más rápido? ¿Qué es más rápido? Dice Santiago Estoy piedra Tú no estás piedra No Si estoy usando el disparo de la cadera Y sin accesorios Ah ok No Si estoy usando el disparo de la cadera Y sin accesorios Los pretextos Siempre existen Siempre estarán presentes Mírate aquí todo lo por equipo Se dejó puro dominio Y punto caliente Ay no puede ser Ese güey nos mató a tres Con permiso Hijo de su madre Nomás Qué bonito el agazo Creo que ni siquiera es aquí Es allá Mientras uno aquí Perdiendo el tiempo Carajo Nomás está laggeándose Mucho este rollo Qué asco Alexis Rangel Bienvenido al stream Gracias por tu reacción Llegué de una forma muy bien O si no Nunca voy a dejar que se vean sus comentarios Primito ¿Me prometiste que Que jugarías este ¿Qué? Primito ¿Me prometiste que jugaría? Llévame a la luna Y nunca lo has jugado ¿Eh? Llévame a la luna Primita Yo te llevaré la luna Pues lo jugaré Primita Si tú dices Que yo lo prometí Una promesa Es una promesa Las promesas Nunca se rompen Lalo ¿Dónde está el chamaco Que te dice Papá siempre? Eh Ha de estar metiéndose Un poco de acá En el oído Entonces tal vez Tal vez está por ahí Carnal Sinceramente No me importa Digo ¿Qué? No me sacas Ni a la esquina A menos me llevarás A la luna Ah Tal vez no te llevaré A la luna Pero al menos Pasear en algún lugar Muy padre Y muy lindo Donde se pueda ver la luna Eso sí se puede hacer Ah Yo lo iba a matar Porque me lo quitaron Ah Venza el carajo Mira Regresa con otra actitud Carnal Regresa con otra actitud Porque Ya me están tomándome aquí Que yo soy gay Y no voy a permitir Ya sus comentarios Regresa así como que ¿Qué onda bro? Bienvenido ¿Qué onda carnal? ¿Qué has hecho? O algo así ¿No? Pero vas a llegar así Y te Oculto los comentarios O te los elimino Porque Si de por sí Hoy en la mañana Decían que yo era gay No Hasta Daniel Ya se quedó así como de No ma Ya me arrepentí De decirte tanta cosa Así que pues ya saben El próximo Hombre Que llegue y me diga así cosas Neta Bye Pero está bien Ya regreso Otra vez Nada Apenas como Pan de vivo No Menos le robaré el pan A un muerto Robarle un pan A un muerto El que comenta El que comenta es gay Si cuando lo vi Que llegó con esa actitud Dije No Espérate Espérate Vas para atrás Pero deja también Quito mi reacción Ok Lalo invita a la Anita A comer Ah ya Ya entendí Dice por aquí Lalo invita a la Anita A comer pan Pan de muerto Dice Nada Apenas como Pan este Apenas como pan De vivo No Menos le robaré el pan A un muerto No Pero en el día De los muertos No Pero en el día De muertos No comen pan De muertos Uno que tiene Figuritas arriba Le robó el pan Muerto A Cleopatra Ah nomás Se puso atención A la historia De ayer Bueno Si no quieres Este Un pan De muerto De un muerto Este Alguna comidita Típica de aquí De los México City Yo soy de Andorra No sé Que hablan Los hispanos ¿Eh? Lalo Tu prima Es de Andorra No mames Ya es millonaria Pues no Les está diciendo Que ella es la reina De todo De todo el mundo Y todos esos muchachos Nosotros somos los esclavos Bueno Ustedes Yo no Pero ustedes si Según Lalo Yo me chupé a la mumia Y yo le comí un pie Pero después Tú te vengaste Es más cañón Alejo De 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 Gracias por esa reacción Carnalito Gracias por ese apoyo No me adonde Era el punto caliente ¿Me dormí? Dale Invita a la prima Unos tamales ¿A poco Tampoco Come tamales? Yo solo Esclavo De mis amigas Sé Alexis Yo sabré Que le invito En algún momento Mi buena Yo voy a saber Donde la invito A comer O algo así Si ya sabían Este Si ya sabían ¿Quieren escuchar La historia de Lalo? Ey No Nadie la quiere escuchar Y muchos Sí la escucharon Dice Épica remontada Exacto Ya ves Cuando me Pongo la mira Ah Nel Para mí sigue siendo el manco Dice Tú no Estás ni registrado En la lista De los ciudadanos En Lalo Land No me aparece Tu registro Ay Si es cierto Quedó el MP Ay Ya se creó El bien Acá El bien Salsas A ver Cómo vamos Una más Una más ¿Cuántos me faltaron? Me faltan 6 kills Sin accesorios Se puede Venga Chale Me humilló Dice Nacho Yo les invito A comer pan Con salchichón O arroz con leche Dice el buen Camilo Prada Pepe Salsita Eh No era para ti Nacho Prime Si no era para ti Carnal Pero no te ponga No se ponga El saco del que Le va alguien más Ah caray Esa música Ya no la había Escuchado Y verde Nada más necesito 6 kills Así que pónganse Y que maldito Me sirve Adiós Adiós Hijo de su madre Llevo dos Apenas Y que malditos ¿Qué pasó esa vez Que Enomi se enojó En directo ¿Qué pasó esa vez Que Enomi se enojó En directo ¿Cuándo se enojó? O sea ¿Cuál de todas las veces? Luego Últimamente Como que Lo sacan De sus casillas Y pues Se anda aprendiendo Por ahí Una de las veces Que él me contó Apenas Se Como que se enojó Porque alguien Le empezó a decir Que el stumble guys Era lo mejor Esa que le fundaron A sus aldeanos Ah Mira Es que esa es una situación Este Mira Les voy a platicar Que fue lo que pasó Hagan de cuenta Que ese día Yo recuerdo muy bien Que les dije Dejen voy por libros Porque pues Me habían pedido Que yo fuera por libros No Me faltaron Verdad No maté nada Fui por los libros Y llegué a su casa Y todo estaba destruido Él no estaba ese día Jugando con nosotros Porque Como ustedes compraban Los juegos En días que no tocaba Minecraft Él no se metió Y pues yo llegué A su aldea Y todo destruido Todo así deshecho Se unió cuando ya Le iba a terminar Pero hace cuenta Que creo que Alguien le pasó el chisme Me parece ser Que a lo mejor Fue Ribay Porque luego Cuando entró El Omivet Ribay le empezó A decir a el Omivet Mira Amivet Lo que te dije Algo así Creo que le puso Entonces el Omivet Se mete Y le explicó Lo que pasó Pero cuando yo Ya le estoy explicando Yo ya había cargado La copia del mundo Para que pues Se reseteara todo Fuera de stream Yo me puse a revisar Él se puso a revisar Y tuvimos a tres principales Sospechosos Ojo Uno de los sospechosos Todavía sigue vivo Aquí en la serie No voy a decir su nombre Pero Ya saben muy bien Quienes eran dos De los principales Era tanto Julio Como Alan Y Tercera persona ¿No? Este Entonces pues si Se enojó Así como que Pues si como que Si tenía así como que El coraje Por lo que habían hecho Y pues se te ocurren Ideas muy tarde Como por ejemplo De yo cargar los mapas De su lugar Cargar mapas De otros lugares Y todo ese show ¿Quién? Ese si no lo voy a comentar El otro Pero Este Y yo No Tú no Tú no Ese momento ¿Qué hacíamos tú y yo? No me acuerdo Que No me acuerdo Si en ese momento Tú andabas Con lo de Yo andaba Con lo de la muralla Y tú andabas Con lo de la iglesia Creo que ya me acordé Creo Si recuerdo muy bien Pero si recuerdo Que andaba con la muralla ¿Qué onda Andrés Quintanilla? Dice El homi es bien encabronado Y no sabía No sabíamos Ese lado de él Ah Es muy Es tranquilo La verdad Luego sacas Así chistes Así medio jalados Que si te dan risa Pero Pues si Lo sacas De la casilla Pues sí Ojito ese Santiago Que ese día Que andábamos jugando Este Si recuerdo muy bien Que si era así Como que Yo chequé el en vivo Revisaba Quién estaba haciendo Qué cosas Y pues me quedé Con tres sospechosos Que dije Bueno Ya sabemos Quiénes son Entonces Y si estaba a punto De decirle ¿Saben qué? Las tres personas Se me van O sea Si pensaba sacar A los tres de primera Porque eran los principales Pero Nos esperamos A mí me gusta El Omivet Enojado Me hace Babear ¿Eh? Yo andaba Haciendo un almacén Bien feo Pero después Como nos regresamos Hice ese que tengo No ma Yo tuve que repetir Un buen pedazo De la muralla Si me acuerdo De esa vez Pero pues ahora Así que pues Cosas que pasan En los minecraft Nunca te puedes Cuidar de todos Que bueno Últimamente No hemos tenido Situaciones Más que la última Que fue la del Alan Mamón Que pues Se tronó todo El end Pero pues Me refiero En el sentido De hackers Este Que lleguen Con su toolbox Y ese relajo Como que ha estado Un poquito más tranquilo Ya Cuenta el caso De Dexter El caso De Dexter Pues viene siendo Lo mismo Es Mirkichawis Eh Julio Empezó aquí En el mundo De hecho Miren Julio tiene una Gran historia De trampas Y toda esa jalada ¿No? Julio empezó Aquí jugando En el mundo Donde todos Estamos jugando Todo tranquilo Y todo normal Pensábamos Nosotros Cuando de la nada Eh Cuando empezamos Ese mundo O mi vez Luego empezó A ser el vigilante Y me dijo Oye Anaí ya es Full diamante Pero creo que Toda esa armadura Se la dio el Julio Entonces yo llegué Con Julio A hacer cela de pedo Vimos que ya estaba También el chetado Vimos que tenía Un chingo de diamantes Le regaló Una armadura A Anaí Porque si me acuerdo Esa vez Y se fue así Cuando le dije No pues tú eres El reydero Nos decía Yo uso por medio De un bug El X-Raid Y entonces pues Lo castigué Le quité todo Lo aventé Toda la lava Se fue castigado Después de tiempo Según pensando Nosotros Que ya había dejado El X-Raid No solamente Utilizó el X-Raid Sino que se fue Con el toolbox Sacando aldeanos Con el huevo De generación Que ese nada más Se saca en creativo O por el toolbox Entonces Antes de que Pues ahora es que Pues le diéramos Cuello O lo cagáramos En directo Desapareció Pero a los pocos segundos A los pocos segundos Llegó este Dexter Fue cuando desapareció Por ese motivo Casi me sacan De la serie Lo bueno es que La Omivet Se andaba revisando Y si vio Cuando te la dieron Si vio Cuando te la dieron Entonces A los pocos segundos Que desaparece Julio Llega Dexter Que siempre Supusimos El Omivet Y yo Desde un principio Que era Julio Pero igual La misma ocultándose Igual Este El Omivet Lo iba a revisar El buen no hacía nada El Omivet Se descuidaba tantito Y mágicamente Cuando el se descuidaba Y era full diamante Y un chingo de cosas Pues ustedes vieron Trato de matar A nadie con lava Trato de matar Al Omivet con lava Y pues era así Medio Pues medio Castrocito Igual La misma Cuando puse acá Los trapos Al aire Lo expulsas Del mundo Hizo la misma Que el Julio No dijo nada No comentó nada Que aunque no lo crean muchachos Julio Y Dexter Que es la misma persona Creo que ya regresó Con una cuenta nueva Nada más me hago loco Así de que Ah la próxima vez entras O ah la próxima vez Ya te dejo entrar al mundo Pero nunca lo voy a dejar Que se meta Porque ya tengo yo Mis sospechas De quien es Al igual que una sospecha De un tal Agüita de limón No sé si recuerdan A ese cabrón también Que era El lobito El Andrés Cruz También Después de que nos mentó La madre A muchos Que se lamentó A Nacho Que fue con Omiver También a mentarle La madre Volvió otra vez Con otra cuenta pirata Pero pues también Le estoy dando El pinche avión Así como de Eres tú también O sea Como que no te puedes ocultar Pero yo no sé Por qué hacen eso O sea No sé con qué afán Lo hacen Porque también Quien me la hizo Hace un buen de veces Pero todas las veces Lo banié Fue Lelías Ramírez Ese canal Siempre siempre Haciendo sus cosas Haciendo sus multicuentas Pero ese sí Lo banié con todas Él viene de vez en cuando A compartirlos en vivos Pero ni porque Compártelo en vivo Le voy a quitar El baneo de la página El baneo de la página Ya es así permanente O sea Ahí te quedas con eso Y disfrútalo de por vida ¿No? Tú nunca me crees En mi palabra Me hubieras culpado De todo en la serie No No me acuerdo Creo que sí Andrés Cruz O sea Andrés Cruz Cayó la primera vez Por X-Rate Por culpa de Elvin Cayó por su culpa Entonces yo lo fui a revisar Y sí Era X-Rate Pero a ese carnal Lo castigué la primera vez Porque Elvin me avisó No recuerdo Si te di algo Elvin Porque me avisaste Creo que sí Pero no me acuerdo ¿Qué? Me dijiste Dame algo Por este Por haberte dicho Este güey Ay que malditos Dice no No Si tú me dijiste Desde el Andrés Cruz Y fue la primera vez Que lo agarré Nada más Este campo No se ve nada Y verde Vámonos ¿Ves? Por eso casi me das Van Sin motivo alguno Ah Ahí sí te creí Mucho primita Cuando te querían Echar la culpa De que tú Habías roto Un corral de ovejas Uh no Hijo de su madre Y si yo te digo De los que me dijiste De los que De lo que me distes Algo Ah ok 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 No hombre Tú te ganaste mi confianza Desde mucho más antes Desde que tú Encontraste la casa Del vigilante Y te llevaste Un premio Con el Omivet Desde mucho más antes Tú te ganaste mi confianza Es que este cabrón Es así como que Muy pelea terrenos Entonces Si andaba así como de Va a haber aquí problemas Dije Va a haber aquí una situación Donde este güey Va a querer aprovecharse Del terreno Porque sí El Omivet Se me dijo así también De que no mía Esa casa es gigante Esta está muy chida Quién sabe qué Y si cuando ves la casa Dices no mía Este güey Lo va a hacer de pedo Para quedarse la casa Lo bueno Es que pues Lo voy a decir así Tan cual Tú no eres tan tonta Como lo fue El Carlos Que Carlos creo que Sí le quitó Casi la casa a la mitad No mientas Tú me vistes Y dijiste ¿Quién chingados Es esa Annie? Y le doy van Y me tenías Vigilada todos los días Encima Me robabas mis cosas No, no es cierto No es cierto El Andrés me dijiste Dame hierro Se lo doy Y al ratito Vine con diamantes Y me estaban Este Regalando a mí ¿Eh? El Andrés Me dices Dame hierro Se los doy Y al ratito Viene con diamantes Y me estaba Arreglando a mí Una que sí Una que sí Que le dio ¿Qué cosa? Que este No sé qué le dio Pero no sé Una cosa que sí Me acuerdo de ti Prima Y sí Al momento Como que la Capté Y prendió Mi cerebro Así de Dije Pérate Pérate Cabrón Una vez Que tú Andabas Construyendo Tu casa La Roja Yo llegué Al Nether Muchachos Y pues Obviamente Cuando entras Al túnel Que te llevaba A la Fortress Alguien se metió Y empezó A escarbar Ahí toda la piedra Que estaba ahí Sí me acuerdo Que me metí Y les digo ¿Quién chingados Me hizo este pinche hoyo? Y así De la nada Prendí mi cabeza Así súper rápido Y me acordé Anaí andaba buscando Piedra Roja Para hacer su castillo Y no Pues sí fue así Como de verde Y ya la cagué Siento que ha sido La única vez Que sí me he pasado Así como de verde ¿Cómo no pensé Quién la estaba pidiendo Desde hace rato Yo con mis pinches Comentarios A ver ¿Qué nos falta? Está medio difícil Enemigos con disparo Desde la cadera Ok También está muy difícil Pero ok Desde la cadera Pero ya me voy a poner Una mira De esa sí me acuerdo Entonces le seguimos O Jugamos zombies Jugamos una última partida Antes de movernos Al T3 Al T3 ¿No? Elvin ¿Quieres jugar todavía? O ya No creo que hasta ahí Pero ¿Qué modos de juegos hay? Más que nada Para ver si jugamos Algo distinto Ahí vamos a jugar Una de misión terrestre No sé de qué trata No mejor ya no quiero Tengo que descargar Esa porquería Ah nomás Salió Yo quiero jugar Yo quiero jugar T3 arena Lalo Sabes que se aprovechó De mi primer terreno Fue Elema Aprovechó Y hizo su castillo Juega mientras descargo Oye Si es cierto Ahorita acordándome Yo ya no Cierto cabrón Ya sería la cuarta vez Que me haces No Bueno ahorita Es la quinta vez Te mamando O sea Aplana el terreno Y después pone un cartel En venta este terreno Ey carnal El nuestro País es para que vendas Un terreno O sea Elema Maguchi Es que hizo vivir ahí Pues que viva ahí Pero no era así como que Ey Llegué aquí Quiero vivir en ese terreno Que te perdone Dios Primito No Tú también perdóname Si me pasé Sabes Déjenme quito La ayuda de apuntado Para tener el de la cadera acá Así Nada También complicado Si fueran su fusil Si estaría fácil Sería la cuarta vez No la quinta vez Primera vez La del mamaguchi Segunda vez La que tienes allá Donde vive ahorita Nacho Tercera vez La de ahí arriba Cuarta vez La que hiciste Es atrás de la casa de Francisco Y quinta vez Donde estás ahorita Es lo que te digo Cinco veces Has aplanado los terrenos Y ahora sí que pues Afortunadamente Elema Maguchi Supo aprovechar Este Ese terreno Que hiciste Es la primera vez Porque si no No hombre Tendríamos allá abajo Otro búnker De los que están Así todos vacíos Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Yo perdí mi casa La primera vez ¿Eh? Ah maldito ¿Cuál es la casa de Francisco La casa esa que está Como que grande De madera Que está Como que Incompleta No sé No sé por qué No sé por qué Sentí como que Recordar que era Una canción Lo que dijo La primita Ponle El láser De 5 MW Bueno Igual ahorita Ya no se lo puedo Poner Porque es la última Partida Que juego Antes de De irme Para allá Ajá Nomás Poco sí Ah Pero le cambié La mira Qué asco Sí 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 Ya la escuché Primita Gracias por decirme Lalo Es vez Es vez Que explotaron Toda la mansión ¿Sabes quién fue? En el anterior Mundo Mira y verás Voy a terminar La anterior Casa Pasará Que ya no Me reclames Y también Voy a quitar Mis primeras Granjas A ver Déjame pongo Esta cosita Acá Más que nada Porque En lo que Abrimos El otro Juego Yo pensé Que dice La primera Vez Yo pensaba Que decía A la misma Vez La casa Va a estar Con todos Sus cofres Y mesa De encantamientos Pues a ver Papu A ver Bueno Muchachos Vámonos Al T3 Arena Un ratito Ya estuvimos Cuando aquí Un buen rato El Caluti Mobile Que bueno De hecho Ha sido nada más Una hora Y 27 Pesa casi Un gigabyte El arena Si no pesa mucho Pesa más El Caluti Mobile Pesa más LOL Pesa más Este El Genshi Pesan otros juegos Más cañón Y los juegos Que pesan Muy poquito Creo que se me fue El en vivo ¿Verdad? Ah no Y los juegos Que pesan Muy poquito Sinceramente Están muy chidos O sacamos El 1 Dice Lalo Si acabaría Esa casa ¿A quién se la darías? Depende Yo voy a saber A quién Más que nada No se la voy a regalar Así un ejemplo Que le diga Elvin Es su casa No Porque más que nada Yo cuando regalo casas Es para alguien nuevo Alguien nuevo Que pues no tenga Casi nada Y pues Puede vivir En una casa Entonces en la morada Jugarás Among Us Es lo que no sé Más que nada No sé si jugará Aquí el Among Us Aquí Ah caray Si estamos en en vivo O petó el stream Porque como que Se le fue la conexión A todos los juegos ¿Eh? Dice Elvin A mí Dice Lalo Vi tu video Que es el Lalo Verse Son copias De un universo Paralelo Si Son todos los videos Que me hizo Annie Este Todos los junté Y los publicé Ahorita ya Primita Ya te regalé La casa de Lala Hablando de ese terreno ¿Quién fue el que hizo Un túnel Que atraviesa la montaña Para llegar A la aldea De la nieve No sé Siempre me quedé Con la curiosidad De quién fue Nunca supe quién fue Que bueno Entre comillas Siento que si estuvo bien Porque luego caminaba Sobre todo la nieve Estaba medio molesto Pero si No sé quién hizo Ese túnel Pero siento que si Estuvo muy bien Frost Prime Si quieres jugar Agrégame Me encuentras como Lalo Super Lalo Super Digo si quieres Si quieres Vamos a ver A ver Vamos a ver Si me agregó Si no pues Bye Añadir No Aquí no es Seguir Amistades Aquí Solicitudes No Todavía no tengo nada Invitamos a la primita Digo Si quiere jugar Primero subo de niveles Y después jugamos Ok Dice Lalo y que paso Con la idea De los rieles Del spawn Para llegar más rápido A la aldea Los rieles Ya no van a estar Los rieles Yo los voy a quitar Y lo que voy a poner Van a ser cubos de hielo Ya tengo los cubos de hielo Ahí pero No creo ponerlos ahorita Igual a lo mejor Los dejo ahí Por si alguien Los quiere poner Pero esa es la idea Fui yo Porque necesitaba Llevar a los aldeanos Una buena idea Porque te digo A mi me desesperaba Se los voy a ser sincero Me desesperaba Cruzar toda esa nieve Y me quedaba así como De verde Aquí te congelas Y todo ese relajo Entonces si cuando vi Que era ese túnel Me quedé así como de Como de Mamá quien hizo esto Pero pues estuvo bien Porque pues ya Podíamos ahorrarnos el camino Yo me acuerdo Que cuando vine A jugar con Lalo Fue que Fue creí Que cuando apenas Tenía 300 sub Creo que si Santiago Muchas personas Llegaron cuando yo Estaba en el Atorado en los 300 seguidores Sinceramente No me acuerdo Cómo fueron llegando Si llegaron Cuando ya éramos 600 800 Ya no me acuerdo Pero del único Que me acuerdo Que si llegó Cuando yo Apenas eran 300 Creo que fue Ribay Que bueno Creo que también Pondríamos a Nahí Y Bueno es que más que nada Por la cantidad De días Que van Siguiendome Por su cantidad Creo que más o menos Creo que también Llegaron casi Casi al mismo tiempo Todos llegaron O sea no se No se tardaron tanto Creo No mientas No me quieres Regañar No No Porque piensas Que miento Mienjas Mienjas Porque ahorita No la leí Para burlarme Y todavía estaba Recién creado Su mundo Del halo El primero Creo Es que miren Creo que tú Santiago Creo que tú Llegaste al mundo Donde creo que ya Creo que te entiendo Que me explotaron La mansión Dices tú Que era la casa Esa que parecía Como que una galleta Donde te invitaron Otra vez prima Este Si tú llegaste En ese momento Eso quiere decir Que tú no Tú no estuviste En el primer mundo Era que empezaba A construir La mansión Del Resident Evil La primera Yo llegué En el mes De junio Es que si No me acuerdo Si porque si Me acuerdo Que también Anaí Tampoco había llegado Al mundo De la casa Esta de galletas La que yo hice Que parecía Una galletota Camilo Nos sigue Desde hace 101 días Ah caray ¿Qué pasó? Porque Aparece Como que En gris Dice que Estamos en equipo Ah creo que Ella le tiene Le tiene que dar Listo Creo O no sé Pero si creo que Santiago llegó Primero que todos Ustedes Lo baneé Antes de que Ustedes supieran Y ya fue Cuando fueron Llegando Por acá Este Yo en mi Conocimiento He visto Cuatro mundos Que hace Chulalón Cuatro mundos Verde Es que No los quiero contar Es que No me acuerdo Muy bien A ver En donde Estamos nosotros En donde Ahorita Ya es Este Creativo Que hicimos La pirámide De diamante El Donde te expulse El hardcore Y No si Tú no Llegaste Al primero De todos No llegaste Alison Arena Gracias por Tu poderoso Like Que hablando Ahorita que Llegó Alison No es Alison Este Ahí se me Olvidó La otra Alison Pero esta Esta es La segunda Alison Oli Que juego Es ese Se llama T3 Arena Que por cierto No he cambiado La etiqueta Del juego Antes aquí Había una niña Chiquita Que era Alison Como de 11 años Ella si estuvo Presente En el mundo Cuando a ti Te saqué Este Santiago No entiendo Por qué No puedo Empezar La partida Le voy A ceder El capitán A la Primita Que decía Aliado Desconectado Ah caray Por qué Aparece Como Desconectado Ah caray Y me Aparece Para Invitar A ver Vamos A Echar Del equipo No Esto Se Buggeo Creo Dejar Dejar El equipo No Mira Voy a reiniciar El juego Si no entendí Que paso Yo también Hitachi Fue testigo Cuando me Expulsaste Si no Fue Bastante Obvio Y ya En ese mundo Donde ya Estaban Casi Todos Que bueno En ese Momento Creo que Todavía Ni siquiera Llegaba Elvin Ni Camilo Fueron Este Ustedes Vieron Cuando yo Saque a Francisco Y ahí Fue cuando La cagó Ese Wey Fue cuando Nos percatamos Que era X-Ridero Y dijimos Como de No Vas Para Atrás A ver Si Invitarla Ahí está Ah Caray Que es Eso Ya Tiene Otro Muy bien Momento De que Nos Acarrie La prima Con Un Nuevo Héroe Campeón Yo siempre Me confundo El mundo Que tuvo Más Hackers Fue el Mundo De la Casa De Galleta Mentira Fue el Anterior Y entonces Si no Llegaste Esto En El Otro Bueno Ese Mundo Si Estaba Muy Repleto De Hackers Y El Primerito Que Tu Todavía No Llegabas Que Si Llegó Ribay Ese Estaba A No Más Poder Que Ahí Si Yo Iba Aprendiendo Apenas A Encontrar Los Hackers Y Sinceramente Si Era Muy Tonto Y Me Veía En La Cara Bien Fácil Y Van A Decir ¿Por Qué? Porque Una Vez Yo Les Permití La Entrada A Mi Casa Todos Querían Vivir En Mi Casa A Pesar De Que Era Una Casa Muy Chiquitita Pero Muy Diminuta Y No Habíamos Ido A Matar Al Dragón Y Mágicamente Uno Llegó Con Shunkler Uno Mágicamente Me Dijo Lalo Te Regalo Esta Armadura Me Regaló Una Armadura Así Bien Chetadísima Que Yo En ese Momento Pensé Que Si Existía Lo No Existía Era Del Toolbox Ya Saben Reparación 13 Mil Quién Sabe Qué Rompibilidad 40 Quince Mil Quién Sabe Cuánto O sea Con Encantamientos Así Bien Rotos Que Ni Existen Pero Si En El Primer Mundo Siento Que Tuve Más Pero Si Era Un Poquito Más Tonto Es Que Te Falta Calle Primito Si Me Faltó Mucha Calle La Fui Agarrando Con El Tiempo Y Es Que Hagan De Cuenta Que Yo Antes Yo No Jugaba Nada Minecraft Lo Empecé A Jugar Porque Me Quedaba Pensando Así Como De Pues Que Juegan En Vivo Cuando Pensaba Regresar A Los Streams Pues Dije Pues El Minecraft Está Bueno A ver Que Pasa No Y El Omivet Que Él Siempre Ha Estado Jugando Minecraft Cuando Le Enseñó Esa Armadura Así Me Hijo No Más Esa Con Hack Me Acuerdo De Algo Bien Insistoso Ahorita Estoy Mordiendo Bien Cañón La Ciudad Escondida De De Anahí Ahora Si Le Ando Clavando Unas Mordidas A Su Ciudad Pero Después Se La Reparo No Más Primita Tú Sacas Ese Escudo Ay No Más Qué Apoyo Me Quiero Quedar Atrás De Ti Qué Buen Soporte Sinceramente Vámonos Ah Entonces Es verdad Sobre la Ciudad Del Guarden Que Anahí La Quería Reparar Si Ahorita Estamos Este Pudándole Ahí La Mano Con La Ciudad Para Que Quede Muy Acá Lo Que Si Estamos Buscando Ahorita Es Gente Que Nos Traiga Material Órale Híjoles Es Santiago ID Lalo Super Como Cual Material Este Ves La Morella De La Que Está Creada De La Piedra Negra Sin Hacerle El Ladrillo Necesitamos Esa Piedra Negra Ay 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 Mario Mira Mira Esto Esto Si Es Ser Un Dúo Ella Me Protege Mientras Yo Les Pongo En La Madre Con Razón Entendí Por Que Me Dice Que Hoy Si Iba A Quedar Yo Con Muchos En Mis Piz Falta Que No Que De Verdad No Ni Una Si Quede Que Pido No Más Estoy Matando Muchos No Más Está Bien Chido Su Su Pose Final De Win Que Es Así De Los Deditos Está Bien Chida Que Es Eso Si Mate Muchos Por Que Si 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 Dice No Me Sale Si Que Es Piedra Primito Oye Es Que Mira Me Encuentro Así Dice Lalo Super No Más Si Estoy Muy Ciego Para Alcanzar A ver Esas Letras Que Pasa Si Lo Trato De Pegar Acá Es Que Salen Unas Letras Por Las Cuales A lo Me Puedes Buscar Pero No Las Alcanzo A ver Ah Aquí Están Mi ID U U V U I S Creo A ver Vamos A notarlo Aquí Creo Que Es Ese Si No Búscalo Como Lalo Super Ese Personaje Es Rulet 34 Rulet 34 Que Es Eso Si No Pásame Tu El ID Pero Ya Te Pasé El Mío Bueno Las Letritas Listo Va Ahorita Te lo Acepto No No Por Que Tengo Que Ser Piedra Y Ya Se Puso A La Try Hard No Pues Así Como Me De 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 Drago Tranquilos Eran Míos Yo Les hice Daño Los Termino Matando de ella. ¡No! ¡Qué asqueroso, maldito! Ni se mueve porque está mandando un mensaje de seguro, ¿verdad? ¡Hijo de su madre! ¡Nomás maté uno! ¡Qué rollo! ¡La dejé ir! ¡En este, güey! ¡Te haré manotar y te marean! ¡Era mío! ¡No! ¡Cámara, teléfono! ¡No te trabe! ¡No van a decir que estoy echando pretextos por no matar! ¡Esperas! ¡No! 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 ¡Yo! Dice Yojitan Avergon, hola bro, hola mi buen Yojitan, bienvenido al stream, gracias por tu poderoso like, te agradezco ese apoyo. A ver, vine de casa kills, digo, de roba kills, digo, no, porque a mí me mareó. Ay, creo que sí me robé una. ¿Dónde hay una cura? Me quiero curar. Ah, nomás, ya la estoy instalando, ¿qué cosa? Dice el buen Olivera. Hola bro, hola mi buen Olivera, bienvenido al stream. ¿Yo cuándo seré el MP? A ver, invitemos al Santiago. A ver, tal vez voy a entrar con el mismo héroe que yo tengo, más que nada porque acabo de empezar. Vamos con este. Dice el D3 Arena. Dice Olivera, gracias por tu poderoso like canal y te agradezco por ese apoyo. Te agradezco mucho eso, Paco. Ah, ¿sí se pueden repetir? Pensé que no se podían. Ah, mi buen Frost Prime, cámbiate de héroe. Cámbieselo, papu. Si no lo saco. Ah, se lo cambió la primita. Bueno, ya no te salgas. No, que ya no te lo cambies. Ya se lo cambió, chinga. Pues ni Pepes. Lalo, estaba mirando lo del Real, que recuerdas que estaba bueno pero no lo ibas a pagar y dijiste que no lo hacías porque había que agregar un chingo de gente. Pues estaba mirando y también uno se puede unir por un código de invitación. Sí me ha parecido eso del código de invitación. Ay, creo que a mí no me va a conectar la partida. No me preguntes, pero ya tengo nuevos personajes. Es lo que veo, primita. Oye, creo que a mí no me va a meter la partida. O sí, ya me metió. Este, mira, no lo haría por invitación o por código de invitación. No dejaría eso. Igual, tengo entendido que creo que el día 9 de noviembre es cuando tengo que cancelarlo. Oigan, ¿no sienten feo con el oponente? Les estamos campeando aquí. ¡Ay! ¡Ay! Les estamos campeando en el respawn y eso está medio feo, ¿no? Ya, si no soy MP, ¿qué carajos? Si no soy MP, si soy una pinche piedrota. ¡Ey! No alcancé a ver qué pasó. No, ma. El destino no quiere que se ayude MP en la vida. No. Voy a llorar un rato aquí, agachado. No, no es cierto. Quiero conectar la laptop y no puedo. No vi. Tú fices MP, pero yo no vi. No se llama campear, sino es ser buen estratega. A ver, ahora sí. Vénganse por acá. No sé, yo no vi que fuera el MP. Aún así voy a llorar. Me voy a encerrar. Ah, caray, ¿otra vez estamos buggeados? Ah, no, es que creo que tengo que esperarlos a ustedes, creo. O no sé. A ver, ¿qué otros hay? No mames, la primita ya tiene este, este, esta. Ay, ya tiene bastantes. A ver, quiero darle una oportunidad a esta. Ah, no, ma, ¿a poco no puedo? Ey, ¿qué pasó? Tú estás en Grace, primito. Otra vez estoy bugge. Déjalo reinicio. Y los vuelvo a invitar, ¿va? Soy yo.